¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Tiencho Saka en un nuevo video, nuevamente estamos con Fortnite, nuevamente con un video de una filtración de la semana 9, los desafíos de la semana 9. Antes que nada, dejen like, suscribirse, compartir, porque realmente estoy en un momento muy lindo con el canal, que realmente me estén apoyando mucho, estoy muy feliz. Y realmente sigan compartiendo los videos, suscríbanse y dejen like para seguir motivados y seguir subiendo dos videos diarios, y en un futuro, ¿qué no?, tres videos diarios. Pero más adelante ya iremos informando, tengo muchas cosas por hacer, tengo ganas de hacer preguntas y respuestas, que en un par de días se viene, el especial de los 20.000, también un par de cosas más de algo más que tengo pensado hacer para el canal, de una explicación, y realmente estoy feliz por todo. Y como están viendo en pantalla, los desafíos de la semana número 9 de Fortnite, son lo que uno se supone que puede pasar, así que vamos a ver si es realmente esto lo que pasa. Así que gracias y nos vemos mañana con un nuevo video. Chau chau.